Tsunami Tapia, bueno pues de las terras del bello Acapulco a las alturas de la Ciudad de México Estás reanudando entrenamientos, platícanos si tienes algo en puerta O que te hizo regresar al gimnasio Bueno pues si, de nuevo a la Ciudad de México y pues el motivo es que quiero volver a pelear Estoy entrenando, en Acapulco también he entrenado pero no es lo mismo, aquí hay altura y todo eso Así que pues vine a entrenar aquí y pues para pelear, quiero pelear Oye un año prácticamente de inactividad, el mismo tiempo que tienes de haberte casado Si, ya un año casi de sin pelear pero pues estoy echándole muchas ganas aquí de nuevo Y pues para volver a hacer la Tsunami que era Tsunami, ¿en qué división te gustaría regresar nuevamente a boxear? Siempre pelea en Minimosca y pues estoy tratando ahora sí que de volver a ese peso De hecho no sirve mucho de peso, es que no he estado peleando Pero en Minimosca, 49 kilos, hoy quiero pelear Tsunami, ¿temor de que te pueda noquear el embarazo como noquea Quicachares, como noquea Esmeralda, como noquea Guerrera Torres? ¿Hay aquí nada temor de que el embarazo te pueda noquear nueve meses? Pues temor no, porque pues yo creo que es una etapa muy bonita Pero ahorita tengo unos, mis planes son de pelear Y pues quiero hacer una pelea y pues vemos más adelante Pero temor ahorita no, en Acapulco estoy entrenando Y ahorita vine ya al 100 para prepararme al 100 Y bueno, espero que se me abran las puertas y pelear pronto ¿Por qué escoger este gimnasio en Minimosca 2 de Rubén Lira? Bueno, hay entrenadores muy buenos Ahorita estoy entrenando con el profe Abel Este, el profe Lira me da instrucciones Y la verdad es que son muy buenos entrenadores Y creo que tienen la capacidad de hacer una buena peleadora Y a mí de, ahora sí que, de quitarme las cosas malas que había hecho Y cosas así, en el boxeo Yo creo que estás muy bien con Rubén Lira Porque es el manager del año, ¿no? Sí, aparte Como 64 triunfos, con 60 peleas durante el año pasado Hablan muy bien de él Sí, claro, es un buen manager Este, aparte Aquí está mi paisano también entrenando Marquitos Villazana Y bueno, creo que Es mucho más cómodo Se siente más cómodo del ambiente ¡Tiempo! Y no, Ani, pues te agradezco mucho tus palabras para boxeo en un caso de informe Y aquí ya estamos al pendiente de ti Muchas gracias Saludos a todos Bye